Vamos a tener una pasarela en traje de baño, es infantil de 3 a 12 años, hombres y mujeres. Así que todos los niños que les gusta la pasarela, pues anótense al número 631-12-497-80 y obviamente también pasarela ya de jóvenes de 17 años a 23 años. Vamos a tener una competencia en noviembre en Tijuana y estamos recaudando fondos obviamente para los viajes. Así que va a tener un costo de 50 pesos, ahí nos están apoyando muy bien nuestros amigos del Instituto del Deporte con esa finalidad para obviamente para obtener esos recursos. El domingo van a poder observar a todos los niños más bellos de nuestra ciudad y a los jóvenes más bellos en traje de baño. Aparte pues vamos a tener música, tenemos artistas invitados, grupos de baile, cantantes, todo un gran ambiente 100% familiar. Todo con el fin para que se divierte y para que apoye estos chicos los modelos.